Música Esta tarde nos encontramos con nada más y menos en Nueva Generación de Lucha Libre y que más con esta convivencia que estamos viendo por parte de esta convivencia que estamos viendo en Ayna Guadalajara y vamos a un poquito conocer un poquito de luchadores ahora en este gran evento ¿Otra manchito? ¿Una entrevistas? Claro ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras aquí en Guadalajara? Muy bien, muy cómodo, muy a gusto Oye, después de la pandemia y la situación que me da en otro país, creo que la lucha libre se siente el aroma, ¿no? Nada más o menos Sí, sí, yo estaba un poco, bueno, no un poco, no, más de un año del activo, ¿no? La persona también me afectó, pero a varios compañeros sigues a entrar, ¿no? Oye, ¿tu opinión sobre tus contrincantes? Un poco rojo, un poco negro también Sí, ya nos venimos sin tiempo, ya tenemos, ya traemos pique, entonces vamos a ver qué pasa hoy Oye, ¿tu compañero sobre, pues en esta lucha, no? Las caritas, las caritas, ¿no? Pues es bueno, un jerarca en la lucha libre, el creador de los niños Oye, ya has estado pasando por aquí en Guadalajara, el ambiente, ¿ya has venido a estar aquí en Guadalajara? Es la primera vez aquí en Guadalajara, he pasado, pero es la primera vez Oye, ¿durante la pandemia cómo te sentiste desencerrado o con una de las uñas? ¿Qué sucedió en ese momento? Preocupado, ¿no? Por los compañeros, preocupado por todo el ámbito luchístico, pero pues, gracias a Dios aquí estamos Oye, ¿productos oficiales tienes? No, ahorita por movilidad Bueno, pues muchísimas gracias, pues estaremos atentos de la lucha y de todo lo que ha sucedido durante la noche, ¿no? Estaremos atentos, ¿no? Ok, muchas gracias, un saludo a la gente Un saludo para Lucha Libre de Select 11 Un saludo para Lucha Libre Select 11 Select 11, saludos Gracias, 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 continuamos, continuamos Vamos a inundar también con más luchadores donde teníamos también La masculina sagrada, ¿no? Esta vamos a explorar un poquito ¿Qué tal si vamos con los cocos rojos, no? Coco, ni cocos ¿Qué tal si vamos con los miniscocos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, aquí estamos, payasito, cojo amarillo, el auténtico y original Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal si se llama los payasitos negros? ¿Qué andamos? Oye, ¿cómo se sienten después de la pandemia y la situación que hemos vivido? Pues ya, otra vez va empezando esto y esperemos que envió un paso pronto Porque ahora sí que es fuente de trabajo para uno, ¿no? Y también para la aficionada que es una diversión familiar Pues esperamos que no nos afecte mucho esto Díganos que sí, sus contrincantes, ¿qué les parece? Sus rivales en esta empresa de nueva generación de Lucha Libre Nos dan risa, nos dan risa sus contrincantes ¿Qué te podemos decir? No es la primera vez que nos enfrentamos Pero ahora sí que queremos que se hayan preparado mucho mejor que las veces anteriores que nos hemos enfrentado Entonces ahora sí venimos dispuestos a acabar con ellos A todo lo que nos venimos siempre Oye, nos comentaba ahorita el tromancito, perdón que te interrumpa Dice, tenemos piques en el pasado No sabemos lo que va a suceder sobre el ring en esta misma lucha Ahora sí que ustedes mismos lo van a ver más tarde Para que se den cuenta cómo vamos a acabar con ellos Ya les venimos pisando los talones desde hace mucho tiempo Pero se nos han estado escondiendo y se nos escapa en la última hora Pero ahora sí, con eso es que vida van a ver que vamos a terminar con ellos Los efectivos de Lucha Libre ¿Qué más? Aquí las están a distancia, ¿no? No, pues señores, es que... ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Porque nos hagan a favor de no hacer transmisiones en vivo y a la PEDU Sin ninguna... ¿Y qué más, no? Pues dos de las próximas presentaciones próximamente Para poderles se preservar Nosotros, a la que le... El tiempo de la carga vamos a la próxima semana Por favor, nos ha permitido hacer transmisiones Ni que vamos a permitir no estar sin un poco Porque nosotros, posiblemente, después estamos en Salud Potocino en la bala A salir de la arena sin reforzos de su mano Vamos a hablar Oye, ¿qué tal? ¿Tienen algunos rivales ahí? En Salud Potocino, sus rivales sobre esa lucha libre ¿Qué les parece? Prohibido la transmisión de Facebook Son buenos, pero no lo suficiente Y incluidos a 5 de Boca Para enfrentarnos Pero de todas maneras Vamos a seguir quedando con todo Para que... Mucho de la compañera Sin chichis, pero sin problemas Vienen con todo según ellos Con nosotros traemos más Ahora sí que estamos preparados Muy bien Para enfrentarnos tanto grandes como chicas Gracias, bien Esto es de preparación De superarse Y gracias a Dios Estamos muy, muy preparados Yo me siento capaz Para enfrentarme Tanto como minis Tanto como normales Oye, pues muy contento Que estén aquí en Guadalajara Y pues bienvenidos a Guadalajara La verdad es que la gente Tú la estás viendo Cómo está de contenta Y así Como está de contenta Queremos que salgan de contentos Todos aquí en Guadalajara Sí, creo que sí Pues desquitar el boleto De las personas De las luchas Pues nada más o menos Por ustedes Creo que tenemos esa responsabilidad Y una obligación Nosotros como luchadores profesionales Que somos Que haga un buen espectáculo Y como dices tú Que valga apenas el pago de boleto ¿Qué le dicen a tus aficionados Que ahora están aquí? No, muchas gracias Sabemos que venimos saliendo O más bien Estamos otra vez Con esta situación de la pandemia Pero muy contentos De que estén aquí con nosotros Y espero que salgan contentos Y felices Y que disfruten A todo lo que da Todo el evento No nada más La lucha de nosotros Y con todo el evento Entonces Bienvenidos Y muchas gracias Por la última semana Y nos vemos Aquí Veremos contentos Nosotros Y ahora Esperemos que se vayan contentos Y satisfechos Entonces Ya estamos aquí Para darle cuenta Muchísimas gracias Me damos las palabras Y pues Continuamos Bienvenidos Bienvenidos Sigan Muchas gracias Que estamos haciendo Bienvenidos Continuamos Y sabiendo ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien Aquí mira Trabajando otra vez Con la pandemia Y todo Oye Te habías visto Pues parte de empleada ¿No? En esos momentos Tu experiencia ahí Y ahora ¿Cómo te encuentras Después de la actualidad? Pues bien O sea Es difícil retomar Digo Por estos lados Pandemia Muchos factores Pero aquí seguimos Con el mismo amor a la noche Sí, sí Y seguimos a la distancia ¿No? Te vemos con un cubrebocas Sí Es que Es una distancia Pero convivencia Pero No nada Por O sea Todos Muchos factores Hace falta la lucha libre ¿No? Sí Hace falta Así es Desde hace veces Y muchísimas gracias Y continuamos todavía Y pues bienvenidos Una vez más a Guadalajara Muchas gracias Gracias Pues continuamos Aero Aero ¿Cómo estás? Aquí Andamos Echando un poquito De trabajo Con la gente Y Ricky Marvin Está conmigo Los compañeros Intelecto Los Copolopos Oye Tu opinión Sobre este cartel ¿No? La verdad Están muy Muy buenos Este cartel Como ves La gente Está respondiendo También muy bien En la entrada Y pues Que le sigan viniendo Ahorita Oye Hay un Demen Spring Y creo que un cartel Importante Opinioso De tus rivales Sobre esta lucha Bueno Al Karma Ya lo conozco Ya he luchado Varias veces Con él A Jalapeño Aseino Ya también Pero El Demen Spring Ahora sí creo Que se fundaron Los extremos DTU Independiente Los mejores Extremos Que hay ahorita Estamos aquí Con NGLN Oye Hace semanas atrás Vimos la revancha ¿No? Por Andy Guilar Andy López Andy Guilar Sobre esta lucha ¿No? Sí Ayer fue Iba muy bien La lucha Lamentablemente Golden Boy Se tomó una lesión En su tobillo Pero Esperemos que esté bien Ya que se recupere Y volvamos a hacer La revancha ¿Por qué no Un cabellazo Una cabellera? ¿Y qué más? Alguien que Ya no está con nosotros ¿No? Willy Martínez ¿No? Un anunciador Muy importante Para todos aquí En Guajara ¿No? Y la verdad Yo recibí la noticia En la mañana Y La verdad Sí fue Un golpe muy fuerte Tanto para mí Tanto para el elenco De NWG Al perder A la voz oficial De la Roberto Pag Ya que Para mí En lo personal Era una persona Que a mí Me anunciaba Impresionante Y creo que a mis compañeros También Pero pues Tive una pérdida Muy grande Para el medio De la Roberto Pag Estamos de lucha libre Y que más ¿No? Pues vivir de lucha libre Y que más Pues ahora ¿Cómo te sientes Nueva generación De lucha libre Que está siendo posible Todo esto Y convivencia ¿No? Y claro Fíjate Es NGLL De las muy pocas empresas Que hay aquí en Guadalajara Que hace convivencia Para los luchadores Está NGLL Comociones Impacto Que también Da buenas convivencias Entonces Creo que son dos empresas Que dan Pues esto Que es bonito Para el público Y para nosotros también Oye Había un rival ¿No? Que quedó pendiente ¿No? Que tú quieres enfrentar En revolución de lucha libre ¿No? Que posiblemente Hubo cambios en el cartel Pero más adelante Posiblemente Lo podemos ver ¿No? En contra de Fidel Sí, claro Pues La sorpresa Que fue Saturno Exacto Que es un viejo rival Para mí Que nos conocemos De muchos De muchos años Eh Lamentablemente Hicieron cambios En los carteles Pero No, Hicieron cambios En los carteles Eh No se No se pudo Construir la lucha Pero Como No se puede decir No me voy muy lejos Vamos Vamos a esperar La próxima fecha De revolución Y Quien Quien Pueda Hacer 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 ¿Preparado? ¿Preparado para esta lucha? Hermano Me conoces muy bien Sí, claro que sí Tú sabes La preparación la traigo ¿Sí? Alguien O contingente que sea Que venga bien preparado Porque En el fin ¿Qué dices a los aficionados Que creen en ti? Muchos aficionados Creen en ti En la lucha libre Y están con Aeroclí ¿No? Sí, vi al de que ahorita Se me arrimó un chavo Y me dice Me fui decepcionado El día de los campeonatos De la Jalisco Pero tú eres chingón En el fin Y yo sentí Ah, chingón O sea Que alguien te diga Que eres Para él Eres chingón Y te doy un punto de vista Más que nada Una de las mejores luchas Que he visto Pues es contra Willy Banderas Mano, mano Oh, fenomenal ¿No? Willy Banderas Willy Banderas Entiendelo Ya me entiendo hasta la madre Willy Banderas Willy Banderas Ya lo voy a borrar de mi lista Porque es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Tenemos una lucha De retiro pendiente Creo que no se ha animado Sí, sí Tiene miedo Entonces ya voy a darle vuelta A la página Y voy a buscar nuevos rivales Sí, hay muchos rivales Que están haciendo fila No, más que nada Junto con tu compañero Rey Plata, ¿no? Así es Fíjate que mi hermano Rey Plata Ha sido Creo que De un tiempo para acá Ha estado pegando Mi hermano fuerte Y ahorita Con la agrupación Que traemos De los mal nacidos Creo que estamos Dando de qué habla Ahorita muy bien Esperemos Y no nomás Sea aquí en Guadalajara Sea a nivel nacional Pues muchísimas gracias Les damos tus palabras Y pues Desultar de esta convivencia Y pues ¿Qué va a suceder En este evento? Claro, viene mucho Que nos ofrezas ahorita Y además decir Que la gente Agradecerle Por haber asistido A este evento Y pues A ustedes Que son la La prensa Número uno De este evento Gracias Entonces Los disfruten Muchachos No, gracias Gracias Estamos ahí Al pendiente De Aero Extreme Eso es lo que suceda Ya te la sabes Hermano Ya está Pues continuamos Un poquito más Sobre aquí De la convivencia Que estamos viviendo Y pues ya Vemos aquí Varios luchadores Vamos inmediatamente También Aquí tenemos A Ricky Marvin ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ricky Marvin Bienvenido Bien feliz Que estés en Guadalajara De nuevo Después de un rato No, muy contento La verdad Que estás aquí En Guadalajara Y pues ¿Qué cartel Se presenta? No, neto ¿Perdón? ¿Qué cartel Que se presenta? Un gran cartel Impresionante Sí, un cartel Muy bueno Toda esa gente Va a disfrutar de él Yo lo dije Que En la rueda de prensa Yo dije que Para mí era un honor Enfrentarlo Pero Pero bueno Fue un revan Duro Difícil Desgraciadamente Me lastimé La cintura A la mitad De la lucha Y pues bueno Eso No me mermó Porque pues Traté de echarle ganas Pero ya Tenía un momento En que ya no pude No es excusa Como lo dije En la entrevista Después de la lucha Les he dado El banderín De El mejor Luchador mexicano El mejor Luchador mexicano En el frontero ¿Cinco Estilos? Luchas le ganas No se te olvide Poner El hombre Me dijo Como yo Luchas en mis tiempos Oye Platícame Sobre esa escuela Que tienes ¿No? Los cinco estilos De lucha libre Creo que Cuatro Cuatro Es impresionante ¿No? De diferentes estilos Y aprender La capacidad Y la educación Que le das A la lucha libre ¿No? Claro Este Yo empecé Dando clases Una vez El oriental Me dijo Oye Este ¿No crees que la lucha libre Te ha dado mucho? Yo le dije Sí Y no crees que es tiempo De retribuirle Y no crees que es tiempo de retribuirle Y alguien que para Pues como Pues aprendiendo lo que Enseñando lo que aprendiste De puro el mundo Y de ahí empecé para Dar clases Hasta Hasta el momento Y después Empecé con los De luchadores extranjeros Han venido a verme Para que yo los Enrique Oye ¿Cómo te sientes? Porque todas estas personas Todas las personas Se acerquen a ti Un consejo O que quieren Entraer contigo Nada sin menos Alguien que ya Que tiene mucha experiencia En esto de la lucha ¿No? Pues es Es muy halagador ¿No? Yo creo que La gente que realmente Sabe de lucha Que es la que seguí De mi carrera Con el esfuerzo Que me ha costado Hacer un hombre En el extranjero Y Hago aquí en México Para la persona mexicana No para reivindicar No diga nada El extranjero Dice mucho ¿Cómo te sientes? Ando aquí en Guajajara Aquí en Guajajara ¿Cómo te sientes? Una vez de regreso Y con tus rivales Que estás enfrentando Esta noche Esa nueva generación De lucha libre Como lo dije Al principio Estoy muy feliz De estar de regreso En Guajajara No solo en Guajajara Donde quiera que yo voy Siempre doy el máximo Y Yo estoy listo Para la función De un ratito más Pues muchísimas gracias Hacemos tus palabras La verdad Pues bienvenido a Guajajara Y gracias por esta entrevista La verdad Muchísimas gracias Gracias Pues seguimos caminando Un poco más Vemos que andan Tenemos aquí también Pues nada más o menos A Chica Tormenta También Una de luchadores Que hace unos días Descubre su campeonato En la arena Roberto Paz También Chica Tormenta Vamos con Chica Tormenta Chica Tormenta ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola ¿Qué tal? Muy bien Aquí Con cuenta de estar aquí De luchadora sorpresa Ya ni tanto Porque ya estamos aquí Con toda la gente Oye Es impresionante Este cartel Que presenta Nueva generación De lucha libre Sí, así es Creo que la empresa Se ha dedicado A tres Gente Buenos eventos Muy buenos Luchadores Luchadores Consagrados Que aún se esfuerzan Por dar un buen espectáculo Una buena función Para toda la gente Ahora que estamos Retomando Después de la pandemia Y pues todos queremos Trabajar Todos queremos Salir a luchar Y todos queremos Toda la gente Quiere ir a buscar La lucha libre Oye Debimos parte De un campeonato Valkyria Frida ¿Qué es lo que sucede? Frida gana ese campeonato Mucha gente Queda pues incontenta Sobre esa lucha ¿No? Mira La verdad Yo estoy Como que sacada de onda Porque ni siquiera Escuché que se haya rendido Valkyria A mí nunca me rindió Y no sé Por qué El refery Vio por terminada La lucha Cuando Valkyria Nunca dijo Que se rendía Sí le estaba aplicando Una llave fuerte Que yo creo Que cualquiera Se rendiría Pero aún así Valkyria Todavía no se rendía Entonces para mí Ese campeonato No tiene validez De la manera De la forma Que la ganó Frida Sí Porque nada más y menos Pues muchos aficionados Estaban Que chica tormenta Chica tormenta Y creo que Entonces Que más Una revancha ¿No? Estaría súper bien ¿No? Fíjate Vamos a reconocer El trabajo de Frida Pues está muy nueva Es una luchadora Muy nueva Pero se viene Empujando fuerte Valkyria Valkyria Yo creo que trae Mucha madera Para ser una de las Buenas luchadoras Yo por ser la más Experimentada Creo que toda la gente Quería Y pensaba Hasta yo creí Que iba a tener En mi poder Y iba a regresar De este campeonato Minituras Sin embargo Gracias al Réfere No fue a ti Oye Platícame Fuera de Jalí Estaban viendo Muchos carteles Por parte tuya Después de la pandemia ¿Dónde te verán Próximamente Aparte de este lugar? Sí, así es Fíjate que hemos Estado trabajando Muy fuerte Muy duro A pesar de la contingencia Nos han estado Contratando Hemos estado trabajando Con AAA Y por hoy En Estados Unidos Seguimos viajando Entonces Poco a poco Estamos retomando Todo esto Próximamente Vamos a regresar A los Estados Unidos Tanto en los últimos De agosto Y septiembre Y pues Para las fechas Que se están acumulando Tanto en los Estados Unidos Como aquí en México Pues te dejamos Chica Tormenta Porque vemos que hay Fusionados esperando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias ¿Cómo estás? Bien, bien Oye Nada más y menos Pues estar aquí En este lugar Que no es la canción De Lucha Libre ¿No? Pues una satisfacción Porque Me toman en cuenta Y se ve que Estamos haciendo Las cosas bien Oye Queda pendiente ¿No? Con tu compañero ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Después de Guanato Carco Club ¿No? Sí Pero pues Ya Ya pasó la historia Oye También Buenos retos Y pues Si quiere algo Pues ahí estamos A los cuartos Oye Que sigue para Zovec Vimos que Durante la pandemia Pues estabas Conocionos un poco más De la lucha libre Vemos que después de la pandemia Todos los amigos Estamos tratando Vemos un poco más de Zovec Que son las personas Que son las que vamos a tratar De Hacer De la pandemia Sin necesidad Que las personas Que las más importantes Y vamos a hacer Lo único Bueno chicas Muchas gracias Les damos las palabras Bienvenido Una vez a este lugar Gracias Gracias Continuamos Y pues Esta es la convivencia Un poco más De aquí De nueva canción De Lucha Libre Y pues vámonos Que más a disfrutar La función ¿Por qué más allá?